Los títulos nobiliarios del Virreinato del Río de la Plata En el Virreinato del Río de la Plata fue muy excepcional que la corona española otorgara títulos nobiliarios Solo existieron dos casos de títulos reconocidos El Marqués de Xavi, heredado del Virreinato de Perú, y el Conde de Buenos Aires El primero, denominado originalmente Marqués del Valle de Tojo Fue otorgado en 1708 a uno de los terratenientes y encomenderos más ricos del Virreinato del Perú Una vez creado el Virreinato del Río de la Plata, el Marquesado quedó dentro de su territorio Durante las Guerras de la Independencia, el Cuarto Marqués de Xavi se sumó a las tropas revolucionarias de su pariente, Martín Miguel de Güemes Capturado por el ejército realista en la Batalla de Xavi, murió cuando lo llevaba un prisionero a España en 1820 Por su parte, Conde de Buenos Aires fue un título nobiliario creado en 1809 por la Junta Suprema Central de España Para premiar al Virrey Santiago de Liniers por su destacada actuación durante las invasiones inglesas La intención tras este otorgamiento era asegurar la lealtad política de Liniers de nacionalidad francesa El Cabildo de Buenos Aires protestó enérgicamente porque tal nominación parecía convertir a la capital del Virreinato del Río de la Plata en un señorío particular Al morir Santiago de Liniers, su único hijo y heredero del título pidió que fuera cambiado por Conde de la Lealtad, por la obediencia de su padre a España La asamblea del año 13 declaró abolidos los títulos nobiliarios, terminando con esa rémora del orden colonial 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!